Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Aquí una vez más, grabando un nuevo video. Y esta comida que voy a preparar hoy, se llama pollo curry bombay. Es comida de la India. Pues de vez en cuando uno se aburre de comer lo mismo. Y pues a mí me gusta probar otras clases de comida de otros países, de otros lugares. Por eso decidí hoy hacer esta comida que se llama pollo curry bombay. Y empecemos. Lo que voy a necesitar son los que son los chiles guajillos. No sé cómo les llamen ustedes. Chile. Estos chiles. Chile guajillo. Yo le saco toda la pepita, los lavo y luego los pongo en remojo con agua hervida. Aquí las tengo en remojo ahorita. Voy a necesitar lo que es cardamomo. Pimienta en grano. Clavo. Este es el clavo. Ajonjolí. Comino. Semilla de cilantro. Canela. Y por supuesto el garamazala. Lo puede conseguir así. Como se llama. Yo solo lo vacía aquí. Y no es el trasto. Este es el garamazala. Es un condimento también. Usted lo puede conseguir en cualquier tienda. Bueno, en tiendas que, donde venden toda clase de especia. Este se llama garamazala. Así se llama. Bueno, eso es lo que se necesita también. Necesito tomates picados. Cebolla rodajeada. Yo ya lo tengo todo listo. Aquí está. Jengibre. Yo pelé los jengibres y luego lo rodajeé. Están así porque no es jengibre fresco. Sino yo los tengo en refrigerado y luego congelados. Y luego los saco y los pelo. Y también ajo. Ajo rodajeado. Aquí hay como unos cuatro ajos de este tamaño. Cinco ajos. No me di cuenta. Y pues también se van a necesitar papa y zanahoria. Yo ya los tengo aquí pelados y cortados. Yo los hice de esta forma. Me gusta que tengan forma los condimentos. Como dije, llama más la atención. Son más apetitosos para comer que cortarlos así en cuadro o redonditos. Y pues ahora aquí tengo un sartén ya poniendo a calentar para poder freír todos los condimentos. Necesito freír lo que es el jengibre y la cebolla. También lo que es la pimienta, el ajonjolín, todo eso. Todos los secos, todos los granos secos aparte. La cebolla y el jengibre y el ajo es aparte. Entonces necesito freír ahora lo que es el cardamomo, la pimienta, el clavo, el ajonjolín. Y todo eso necesito freír. Y pues de aquí ya tengo el pollo ya cortado. En pedacitos esto es un pollo. Un pollo entero. Que voy a hacer. Se puede hacer también con piernitas. Con solo piernitas también. O solo muslo. Pero yo decidí hacer un pollo entero. Bueno, vamos a empezar a freír lo que son los condimentos. Y aquí está. Le puse la semilla de cilantro. Le puse un poco de comino. Ajonjolín. Le puse cinco clavos. Canela. Siete pimientas. Cuatro cardamomo. Y esto es lo que está aquí asándose. Y aquí vamos a esperar un poco que se... Que se tueste. Ya que está tostado... Que se está tostado un poquito. Lo vamos a moler. En una maquinita. Ya casi está listo. Yo lo voy a moler en esta maquinita. Que tengo aquí. Pero... Si lo tienen en esta maquinita. Pueden... En un molino. En la licuadora. Pero la licuadora tiene que estar seco. No tiene que estar mojado. En la licuadora lo pueden mojar. Y pues... Ahorita... Ya que se termine de tostar. Lo voy a licuar. A moler. En lo que está... Terminándose de tostar el... Todos estos condimentos. En este otro sartén. Voy a poner un poco de... Aceite de oliva. Para... Para freír... La cebolla. El ajo. Y el jengibre. Y así ya está... Ya está friando lo que es la... El ajo. Y el jengibre. Como por unos 5 minutos. O 7 minutos. Hay que freírlo un poco. Eso ya está. Lo voy a moler ya. Y esto ya está molido. Huele muy rico. Muy rico. Todos los condimentos juntos. Huele delicioso. Y la otra cosa que se me olvidó mencionar. Que necesitaba. Es la leche de coco. Esta es la leche de coco. Que yo voy a usar. Pero ahí... Ya o yo lo voy a agregar ya casi. Cuando ya esté lista. Y... Me giramos con la cebolla. Y acá está listo. Lo que... Lo que sigue es... Licuar los chiles guajillo. Y le voy a poner la cebolla. El ajo. Y el jengibre. Y el... Y el... Y los... Todos los condimentos que tosté y molí. Es lo que va a hacer ahora. He agregado la cebolla. He licuado un poco los chiles. Antes. He agregado la cebolla. Y todos los condimentos tostados molidos. Voy a continuar licuando. Aquí sigo licuando todo. Todos los condimentos que lo puse. Hay que licuarlos muy bien. Y así ha quedado la... La salsita de... O los condimentos ya... Licuados. Tiene que licuarse muy bien. Y bueno. Es hora de agregar el pollo. Vamos a agregar el pollo para que se cocine. Justamente con... Con el condimento licuado. Y aquí está ya el pollo. Ya... Ya agregué el pollo. Yo lo hice en pedazos pequeños porque me gusta... No tan grandes los pedazos. En este tipo de comida me gusta que los pedazos de pollo sean pequeños. Pues... Así ha quedado. No vamos a dejar que se cocine como por unos... Ya que esté cocido el pollo. Ya que está a punto de cocerse. Para agregarle la papa y la zanahoria. Y la leche de coco. También vamos a hacer una sopa de arroz. Aquí ya tengo agua. Para hacer un arroz blanco. Para acompañar el... El... Pollo curry bombay. Y así ha quedado. Ya se ve delicioso. Ya se siente y se huele bien rico. Todos los condimentos ha... Ha dado un olor. Sin necesidad de usar tanta cosa como consomé. O... Otras cosas artificiales. Son puras cosas naturales que se utilizan. Por eso es que me gusta comer otros... Otros tipos de comida de otros lugares. Más que todo por allá por el oriente. Porque se usan muchas cosas naturales. Pero frescos. No... Ya conservados por mucho tiempo. Bueno... Es un... Comer diferente es algo... De vez en cuando está bien. Y así vamos con el... Pollo curry bombay. Aún no le he agregado la sal. Pero le voy a agregar de esta sal. La sal rosada. La sal del Himalaya es... Una muy buena sal. La que yo uso. Me gusta. Pero... No es mucho lo que... Es un poco. Vamos a... Checar. Unos tazas de sal. Y luego le vamos a agregar las verduras. Le he agregado... Un poco de sal. Y luego los tomates picados. Lo vamos a dejar un... Un rato más que hierva ahí con los tomates. Luego le agregamos el... Garamazala. La leche de coco. Y las verduras. Le voy a agregar lo que es el garamazala. No es mucho. Es un poco que hay que agregar. Nada más. Luego moverlo. Y el agua ya está hirviendo para el arroz. Y he usado... He usado de este arroz. Arroz de jazmín. Aquí está. Solo lo... Estoy cociendo con agua. Nada más. No sal nada. Solo el arroz blanco. He agregado lo que es la... La papa y la zanahoria. Por último le voy a agregar la leche. Se ve bien bonito. Bien bonito. Y se siente bien rico. Le voy a agregar lo que es la leche. La leche de coco. Ahí está. Agregue todo el plástico. Todo el bote. Es buena leche esta. Yo pensé que no me iba a salir espesa. Pero sí. Ahí está. Ahí está. Voy a esperar un poco a que se coza. Y listo. Se me llenó la boya. Fue exacta para... Para un pollo. Y bueno. Llegamos al final de este video. Y así ha quedado el... Pollo curry bombay. Así lo pueden servir con arrocito blanco. Y está muy rico también. Pues que Dios los bendiga. Y buen provecho. Salud.